El gol de Gianluca Lapadula no solo se celebró en el Perú, desde Italia destacaron el primer tanto que marcó el bambino con la blanquirroja en el pecho. La cuenta oficial de la Serie A compartió un mensaje y fotografía de Lapadula donde resaltan el tanto del atacante ítalo-peruano. Super Lapagol posteó la Serie A junto a una imagen de Lapadula en el último partido de Perú. La selección peruana enfrentará a Venezuela en su cuarto encuentro en la Copa América 2021 el próximo domingo 27 de junio desde las 4 pm. El equipo de todos buscará un triunfo que le permita asegurar su pase a los cuartos de final del torneo continental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!